Con el mantenimiento hemos pintado todo lo que es la fachada exterior y se ha reparado todo lo que son los servicios higiénicos. ¿Y antes cómo estaban esos baños? Ah, las fotos las podemos ver. Antes no tenía mayólicas, solamente tenía el zófalo. Ahora usted ha visto que está en el zófalo. Nosotros para el 2015 hemos seleccionado 268 colegas. Este es un zófalo, en donde vamos a hacer como el segundo paquete, la segunda generación de acciones. Y lo llamamos los expedientes de acondicionamiento. Un expediente de acondicionamiento es algo que nos permite demoler una edificación que está en mal estado y está poniendo en riesgo a los chicos o de repente arreglar un cerco perimétrico. Pero lo más importante es que este tipo de expedientes de acondicionamiento que demoran entre 60 y 45 días dependiendo del tipo de intervención no tiene que pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Esa ha sido ya una coordinación que hemos hecho con el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces eso nos permite realmente reducir significativamente los plazos y poder darles a los chicos mejor ambiente para que puedan desarrollar las clases. En este colegio hemos identificado las necesidades de esas aulas prefabricadas que les permiten tener un poco más de movilidad y sobre todo seguridad para los chicos porque están en buenas condiciones que realmente hasta inclusive ponían en riesgo la salud no solamente dificultaban los aprendizajes. Tienen que ser aulas de calidad. Entonces ustedes pueden ver cómo están. Son buenas aulas diseñadas además para climas en la costa norte en donde acá sentimos ahora un poco de calor pero si entramos realmente se siente un poco más fresco y lo que importa es justamente tener un ambiente que promueva los aprendizajes. Esta semana hemos ya estado firmando convenios con los presidentes regionales para juntos con ellos poder acelerar los procesos de distribución y localización de estas aulas. Entonces yo creo que cuando nosotros fijamos metas claras y ponemos delante la solución a los problemas y las acciones inmediatas podemos trabajar más rápidamente y de manera conjunta. Gracias a estas aulas seguramente ya vamos a tener el rendimiento mucho mejor y agradecemos al ministerio, a la UGEL que de alguna manera han visto la necesidad que tenemos en la institución.